La Semana Santa es una tradición que año con año miles de católicos asisten a las iglesias y devotos cargan procesiones en la zona 1 capitalina. Asimismo bandas que presentan sus marchas musicales para las procesiones y sin olvidar las ventas de comida que se presentan en el lugar manteniéndose todo el día. Desde las 6 de la mañana se empieza la de la entrada y así se va trabajando. Esta como es la parte de afuera es la que se puede hacer más grande como te puedes dar cuenta. Entonces estamos aquí desde las 7 afuera porque primero esperamos a que terminen adentro o por lo menos que tengan un boceto de 7 a la hora que es ahorita que me imagino que son como las 10 y media o algo así. Y todavía no hemos terminado, tenemos que tener la lista antes de las 12. Dentro de las tradiciones religiosas se encuentra la elaboración de alfombras que son figuras folclóricas y religiosas realizadas con acerrín, flor de corozo, margaritas entre otras que conforman la decoración de las alfombras. El domingo de Ramos, de hecho ahorita no hay procesión sino el padre sale para bendecir los ramos y ya luego todos los feligreses entran a la iglesia en misa 2. Pero lo que va a entrar es el cortejo, celebrando nuevamente, pues cada misa se celebra el domingo de Ramos, pero la de las 12 va a ser un poquito más solemne con los padres que nos acompañan acá. Acá vamos a hacer el ingreso con toda la comunidad sobre la alfombra. Durante el domingo de Ramos, que es inicio de la Semana Mayor, se empieza con una misa solemne, también con un mensaje que el padre da a todos los católicos acerca de la Semana Santa y sobre el cargar las procesiones como un símbolo de devoción, llamándolos a sí mismo a la fe. Por otra parte, en la compra de turnos actualmente, Manuel Ovalle nos menciona. Actualmente ya no se puede comprar más de un turno, por la cantidad de devotos que existen. Hay iglesias en las que cuentan con más de 16.000 devotos, según mi estimación, y otras muy grandes también, que cuentan con aproximadamente unos 12.000. Entonces podríamos tener un promedio de una procesión de Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Ramos, con un promedio de unos 14.000 a 18.000 devotos. En el año de 1979 yo tuve la oportunidad de cargar por primera vez a San Juan de la Iglesia de San José. Mi hermana, una de mis hermanas, que participaba un poquito más de lleno en las actividades de la Iglesia, fue la que me obsequió ese primer turno, ya que años anteriores, cuando íbamos a ver las procesiones, ellas me llevaban de la mano y me metían debajo de las andas de la Virgen y de María Magdalena, para poder yo ver cómo cargaban ellas y ellas me involucraban un poquito más, quizás de manera indirecta, ellas no tenían idea de lo que estaban haciendo, pero a mí me gustó, y así fue como empecé yo a involucrarme, obviamente con el turno que ella me regaló la primera vez. Entonces, ya para el año de 1980 yo tuve la intención de cargar por primera vez a Jesús de Candelaria en la procesión infantil, pero no habían turnos. En el año de 1981 sucedió lo mismo, solo que esta vez fuimos con mi mamá a comprar los turnos, desafortunadamente fue para la entrega de los mismos, entonces lo que sucedió ahí fue algo bien curioso, porque el primer turno que yo tengo de la profesión infantil de Jesús de Candelaria no está a mi nombre, porque me dijeron, bueno, si se quiere esperar hasta las 6 de la tarde, como tradicionalmente era antes, lo puede hacer. Claro, no le garantizamos que usted pueda llevarlo en hombros, porque dejaría de venir algún niño a recoger su turno, y entonces se lo entregaríamos a usted. Gracias a Dios, así fue como obtuve yo la primera vez, en mi primer turno para cargar a Jesús, a la venerada imagen de Jesús de Nazareno de Candelaria, en su profesión infantil, que anteriormente salía el quinto domingo de cuaresma, y actualmente sale el quinto sábado de cuaresma, por la tarde.